Johnny Araya está interesado en proyectos relacionados con la naranja. Sus destinos empresariales son Guanacaste y Upala. Quien fue alcalde de San José por 22 años y candidato a la presidencia por liberación nacional, busca ejercer su profesión. Voy a mantenerme activo en política y también voy a desarrollar algunas actividades empresariales en el campo agrícola. Yo soy ingeniero agrónomo y estoy explorando ahí algunos proyectos con algunos de mis hermanos. Estamos valorando el tema de la naranja, que me interesa mucho, y entonces vamos a considerar algunos proyectos. Araya renunció a la Municipalidad de San José en junio del 2013. También renunció a la campaña presidencial en marzo del 2014. Él dice que su papel en política con los nuevos diputados será de apoyo. No con el ánimo de venir aquí a generar directrices con un carácter autoritario, ni mucho menos, pero sí a aportar. Yo he venido planteando que nuestro partido tiene que hacer una oposición responsable, una oposición constructiva. Somos la fracción mayoritaria de la Asamblea Legislativa. Yoni Araya, oriundo de Palmares, perdió la presidencia el pasado 6 de abril en segunda ronda contra Luis Guillermo Solís. Atrás queda la alcaldía y la candidatura presidencial. Este martes estuvo con los diputados del PLN en la escogencia del jefe de fracción, José Luis Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.